Ya se están por sumar los protagonistas de hoy, Aníbal Fernández, quien nos acompañó en todo el camino por el matrimonio igualitario desde que era Ministro del Interior, después fue Ministro de Justicia y Derechos Humanos, después Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Fabiana Ríos, que era gobernadora de Tierra del Fuego, y bueno, también va a estar Alejandro Vanelli, una de las parejas que presentó el amparo por matrimonio igualitario, y después la primera en casarse en la ciudad de Buenos Aires, una vez que ya salió la ley de matrimonio igualitario. Seguimos recordando estos 10 años de matrimonio igualitario que se cumplen el miércoles, ahí se ha sumado Fabiana Ríos y creo que está Aníbal ahí enlazando. Les decía que seguimos recordando estos 10 años de matrimonio igualitario que se cumplen el miércoles y festejo celebración para la cual estamos preparando un festival muy importante de parte de la Federación Argentina LGBT, que ya vamos a estar compartiendo información, pero se viene con todo, muchas de las personas, de las personalidades, de los artistas que nos acompañaron en su momento para lograr esa gesta histórica del matrimonio igualitario, van a estar allí con nosotras, nosotros y nosotres el día miércoles a partir de las 7 de la tarde, María, ¿no? Así es, miércoles 7 de la tarde, un montón de artistas, muchos como decías vos, y muchas que nos fueron acompañando a los festivales previos a la aprobación de la ley de matrimonio igualitario y otros que se han sumado este año, Gustavo Santaolalla, Fabiana Cantilo, Víctor Heredia, León Gieco, Pedro Aznar, Viviana Escaliza, bueno, un montón de artistas muy conocidos y conocidas, también artistas de nuestra comunidad, Karen Benner, Valeria Sin, Sin y perdón, bueno, un montón de compañeros y compañeras artistas de nuestra comunidad y de la sociedad en general que nos van a estar acompañando esa noche. Buenísimo, y si te parece le damos nuevamente la bienvenida a Fabiana Ríos, que nos acompaña desde la Patagonia, del extremo austral de nuestro país, allí en la ciudad de Ushuaia, ¿no, Fabiana? Así es, aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué bien, no? Frío, una nevadita de toda la noche, así que está difícil hoy, pero bien, bien, todo muy bien. Y una enorme... Frío, frío como aquella noche. Oh, aquella noche, qué frío que hacía, de verdad, de verdad, muchísimo frío. Sí, muy, muy... Pero no, feliz de la convocatoria, siempre es un placer estar con ustedes, con ambos y con todos quienes, todos quienes nos escuchan, por supuesto. ¿Vos sabés, Fabiana? Ah, María, ahí, desmuteate, desmuteate. Ahí va, con sonido. Ah, no me había dado cuenta que estaba muteada. No, decía que si esa noche está frío en la ciudad de Buenos Aires, no me quiero imaginar en Tierra del Fuego. El frío que hacía, pero vos estabas en la ciudad, ¿no? Estaba en Buenos Aires. Mirá, ahí se está sumando Aníbal. Hola, Aníbal. ¿Cómo andamos? ¿Qué haces? ¿Cómo va? Hola, Fabi, que no te había visto, hace mucho que no te veo. ¿Cómo estás? Hacía mil que no te veía, tal cual. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien. Acá la idea es, Aníbal, ya lo fuimos presentando en este ratito, pero la idea es que charlemos y recordemos muchos de los pasos que dimos hacia el matrimonio igualitario, porque no solamente estamos saliendo ahora en vivo en Facebook, sino que además este material que estamos grabando, la idea es que forme parte de algunos documentales que estamos armando sobre nuestra historia como militancia LGBT en general, y específicamente la historia del matrimonio igualitario en Argentina también. Magnífico. Y les agradecemos enormemente que nos acompañen hoy, después en un ratito también se va a estar sumando Alejandro Vanelli, que fue uno de los primeros en casarse, así que también con él vamos a estar recordando algunos momentos de esa no chiste histórica. ¿Vos estás, Esteban? ¿Ya vas a compartir uno de los primeros videos? Si quieren, a ver, les contamos un poco de la dinámica que venimos siguiendo estos programas. La idea es que vamos a ver algunos videitos breves, un video de algo de la participación que ustedes tuvieron en esta historia tan importante, y después charlamos y contamos anécdotas y compartimos un poco qué recuerdan de aquellos días. Y si bien estamos muy cerca del aniversario de la ley de matrimonio igualitario, vamos a aprovechar para empezar con otra, digamos, nos vamos a ir un poquito para atrás, y vamos a ir a noviembre, diciembre de 2009, en la previa a esa ley de matrimonio igualitario, donde allí en la Patagonia Austral de Argentina, una gobernadora, primer gobernadora mujer de la República Argentina, asumía una decisión muy valiente, muy importante para nuestro colectivo, y permitía ese primer matrimonio igualitario. Les invito a ver este video y después volvemos y compartimos entre todas, todos y todos, este momento tan interesante, tan alegre. El matrimonio para que sea considerado tal debe estar celebrado. Para que el Parlamento Nacional no cambie esas dos palabras, por una, que es contrayentes, es como por ejemplo, a ver, que vos vayas al registro civil te quiera a casa con un perro. Que vos vayas al registro civil te quiera a casa con un perro. José me dijo, elijamos Tierra del Fuego, un lugar donde es posible que nuestros derechos fundamentales sean respetados. Conocíamos la posición positiva de la gobernadora Fabiana Ríos con respecto al matrimonio, la posición constitucional de defender nuestros derechos. La gobernadora, como otras figuras políticas de primer nivel del país, ha firmado su adhesión al proyecto de ley que modifique la ley de matrimonio para que esto no sea un trámite con prensa, posición pública, sino que sea el mismo trámite íntimo que hace cualquier... En este caso ya había decidido un juez, yo no me he arrogado facultades judiciales, y en cualquier caso las opiniones, que son todas varias, deberán ser dirimidas en los ámbitos que corresponden. Yo obré, según mi buen, leal saber y entender, en ejercicio de mis funciones, avalando la realización de un acto que tenía una sentencia de inconstitucionalidad. ¿Teme algún tipo de acciones legales en su contra? Ninguno. No temo absolutamente nada, porque me hago cargo de las cosas que hago. Y veíamos este video, Fabiana, que recuerdo, ¿no? Sí, fue... Mira, lo miraba y me acordaba el momento en que sucedió, porque ese día yo había ido a la Casa Rosada porque se designaba el rector normalizador de la Universidad de Tierra del Fuego. Ese 29 de diciembre, que fue al día siguiente de la realización del matrimonio. Y cuando llegué, tuve un encuentro personal con la Presidenta de la Nación, y había sido ese día yo tapa de clarín por el matrimonio igualitario. Así que bueno, un poco la broma que le hice en ese momento a la Presidenta fue que no había escuchado que me agradeciera que ese día ella no era tapa de clarín, sino que me había tocado a mí. Y dije, mirá, qué bueno lo del matrimonio. Yo le digo, mirá, no te escuché agradecerme aún, que hoy no te tocó a vos, sino que me había tocado a mí, ¿no? Y bueno, y todo lo que vino después de parte de ese sector político, esta brutalidad con que ese periodista hablaba entonces, las embestidas, yo no soy abogada, no era abogada, no estaba ni siquiera cerca del derecho, claro que tenía mucho vértigo, pero también tenía la certeza de que estaba tomando decisiones en relación a las atribuciones que tenía, que no me había rogado ninguna facultad extraordinaria, y que en cualquier caso, quienes planteaban que se trataba de un hecho extraordinario, era aquellos que no habían tenido el valor de hacer efectivo un fallo judicial, tan simple como eso, que en realidad lo que no podían decir es que habían sido arbitrarios, prejuiciosos, y cobardes. Las tres cosas. Y bueno, después sigamos charlando en relación a esa noche, que casualmente me encontró en Buenos Aires también. Para recordar un poco ese momento, veníamos de presentar amparos judiciales por el matrimonio igualitario, el primero, el segundo, y el tercero lo presentamos en el fuero civil de familia, un fuero bastante difícil para nuestra comunidad, bastante conservador, y el cuarto amparo, nos sugirieron, en realidad, Raúl Zaffaroni nos dijo, prueben con el fuero contencioso administrativo y tributario, porque ese fuero es un fuero donde no está presente el Opus Dei, por ejemplo, que está muy presente por ahí en el fuero de familia, en el fuero civil de familia, es un fuero nuevo, donde hay jueces que por ahí pueden llegar a fallar a favor del matrimonio igualitario. Bueno, probamos en el cuarto amparo, ese fuero, y tuvimos el primer fallo a favor del matrimonio igualitario. Pensamos que la ciudad iba a apelar, finalmente la ciudad no apeló, había como un debate interno muy fuerte dentro del PRO en ese momento, el ala de derecha liberal contra el ala de derecha conservadora, y por momentos ganaba la liberal y por momentos ganaba la conservadora, entonces ganó la liberal y no apelaron, pero después ganó la conservadora, y finalmente hicieron caso a un fallo de una jueza civil de familia, a la que habían recurrido un grupo de abogados, colegio de abogados católicos, que el colegio no tiene nada, es una asociación nada más, habían recurrido a ese fuero para que una jueza ordenara parar el casamiento. Era casi ridículo esa decisión, porque era de otro fuero, de otra justicia, no tenía nada que ver con este amparo, pero el gobierno de la ciudad en esta disputa interna que tenían finalmente le hace caso a ese fallo, y en pleno casamiento en la ciudad lo paran y no celebran el matrimonio de Alex y José María. Y ahí empezamos a ver, bueno, ¿quién lo va a celebrar? Porque nosotros tenemos una orden que dice que hay que celebrarlo. Y bueno, así fue que Alex y José María hablaron con asesores de Fabiana Ríos, que le hicieron llegar la consulta, a ver si en Tierra del Fuego podíamos celebrar este matrimonio igualitario, y bueno, inmediatamente Fabiana dijo que sí. Me acuerdo que la directora del registro no se animaba a hacerlo directamente, o no podía, entonces ella lo rechazó, y presentamos un recurso jerárquico, en donde vos directamente diste la orden para celebrar este matrimonio. Sí, porque la verdad es que hay que poder pensarla en la circunstancia 10 años atrás, era impensable. Yo recuerdo que hablé por teléfono, que no tuviese miedo, que no había ningún problema, que estaba cumpliendo con una orden judicial. Y también recuerdo de ese momento y del momento posterior, y inclusive reacciones concomitantes que se dieron, me parece que fue como sumamente inteligente, ir por la cuestión judicial, ir por la cuestión política, sumar como voces de todos los sectores, porque paralelamente estaba presentado el proyecto de ley, y quizás ese primer matrimonio igualitario lo que hizo fue como acelerar los tiempos también, y ayudar a generar una mirada social positiva. El hecho del Senado, de Pepe recitando Marica en el Senado, invitado por Negre de Alonso, era un delirio, pero pasó, pasó todo. Y todo eso que pasó, fue como sumando voluntades, y encauzando las cosas, y una decisión política muy fuerte, de quien ejercía en ese momento la conducción nacional del país, que sin duda también favorecía que las cosas fueran por ese cauce. Recuerdo de ese matrimonio puntualmente, que teníamos el objetivo de que fuera inmediatamente televisado por todo el país, de manera abierta, por la región y por el mundo, era el primero en América Latina, teníamos que lograr que se viera en todos lados, pero al mismo tiempo teníamos este colegio de abogados, que era una asociación en realidad, y que medio nos perseguía en cada amparo, y no queríamos que lograran una orden de un juez o una jueza de Tierra del Fuego, que evitara también, o que intentara evitar ese matrimonio, así que tenía que ser público y tenía que ser secreto al mismo tiempo. Y recuerdo que hicimos una reunión, con la gente de comunicación del INADI en ese momento, donde nos dijeron, mire, la única forma es poner una antena cerca o arriba del registro civil, y que ustedes le den las coordenadas de la transmisión de quien tome las imágenes en el registro civil, unos minutos antes a todos los medios, y que todos los medios tomen de ahí. No sé si te acordás de eso, Fabiana. Y unos minutos antes, me acuerdo que desde un Nokia, no sé qué Nokia era, pero un Nokia esos antiguos, mandamos mensaje a todos los medios de comunicación de Argentina y de la región, transmitiendo esas coordenadas, para que ese matrimonio pudiera ser televisado de manera inmediata. Sí, yo recuerdo que una vez que di la directiva, me quedé en la Casa de Gobierno, porque mi salida de la Casa de Gobierno hacia otro lugar, hubiese como generado algún revuelo, no nos olvidemos las dimensiones que tienen las ciudades de nuestra provincia, y el movimiento que se produce, que la gobernadora va a un determinado lugar, inmediatamente hubiese generado una alerta, con lo cual yo me quedé en la Casa de Gobierno, y estos abogados católicos que perseguían a las organizaciones, empezaron a dirigir los misiles a mi persona, y me hicieron varias demandas por actividades ilícitas, por incumplimiento de deberes de funcionario público, y malversación de fondos, inclusive que hasta el día de hoy desconozco a qué se referían, pero sí, realmente yo me quedé exprofeso en la Casa de Gobierno, para no generar ningún movimiento extraño, que advirtiera, hasta donde recuerdo, creo que entró una mujer a gritar, no sé si después que se había hecho el matrimonio, pero creo que entró una persona, no a pretender interrumpir, sino a hacer saber que estaba en contra. Para llevar tranquilidad, todas esas causas quedaron en el camino, ¿no? Sí, las cuatro, y dos pedidos de juicio político también. También, y luego fuiste reelecta como gobernador. Y luego fui reelecta, dos años después. Igual que Cristina, al final el matrimonio igualitario no era tan piantabotos como se decía. Se ve que no. Se ve que no. Y vamos a hacer un salto temporal de varios meses. El programa del lunes pasado estuvimos recordando con algunos senadores y senadoras, aquella noche, como decía Fabiana, muy fría, frío porteño, imagínense lo que habrá sido el frío esperando en tantas ciudades del país, nuestro colectivo, que esto sea un derecho. Y estuvimos recordando esa noche el Senado y la aprobación. Pero la verdad es que hay una persona que desde el interior del gobierno nacional en ese momento se cargó buena parte del trabajo que tuvo que ver con lograr esos consensos políticos junto con la Federación LGBT para que la ley fuera una realidad, ¿no? Y esa mañana siguiente a la aprobación de la ley hacía esta valoración que queremos compartir. ...este debate que culminó tarde, casi 4 y 5, 4 y 6 de la mañana. Sí, lo seguí de cerca, tan de cerca que me acosté 4 y media y me levanté a las 5 y media, con lo cual es que si agarro para cualquier lado sepa comprender. No se preocupe que todos tenemos a esta altura de la semana un poquito de falta de horas de descanso. ¿Había temor por parte de la sociedad porque se creía o se creó la misma fantasía que allá por los 80 cuando finalmente se aprobó esta ley que permitía el divorcio en la República Argentina? ¿Usted cree que estamos un poco más maduros que en aquellos tiempos? Pero usted sabe que esa inmadurez que usted manifiesta y que el término me parece es el más adecuado. Se manifestó a lo largo de toda la historia de los argentinos porque cuando por 1813 se toma la asamblea decide trabajar definitivamente sobre el tema de la esclavitud. También tuvo complicaciones de esta característica y las vuelven a tener cuando discutimos el tema del voto femenino que podríamos haber estado a la vanguardia. De hecho, el primer voto no es el nacional, el 49, Federico Cantón y ya en San Juan lo había hecho en el 27, sucede con la ley del divorcio la 23.515, sucede en cada uno, cuando se puso en 1887 primero en 1884 y después en 1887 el matrimonio civil. Todas fueron complicaciones de esta característica desuniones familiares, rotura de la familia, desintegración. La verdad es que todo eso es una gran mentira. Estamos en presencia de un hecho que tiene que ser visto como lo que es, no tiene nada que ver la práctica. Yo soy un católico practicante, soy generis, pero practicante al fin, respetuoso de mi iglesia y esto no tiene nada que ver con ninguna fe. Es un tema de reconocimiento de derechos de un segmento de la sociedad, porque la minoría a veces parece ir a que fuera peyorativo, de un segmento de la sociedad que fue lastimado, agredido, vilipendiado, discriminado, a ultranza, hasta que lograron obtener algún tipo de derechos y concluir con este, que les permite mostrarse de cara a la sociedad que ninguno de ellos tiene inconveniente en reconocer su condición de tal, no la ha elegido, venía con su propia persona, su propia decisión, son felices y lo que están buscando es tener la oportunidad de tener una pareja en condiciones legales y que eventualmente el día de mañana estén protegidos el uno, el otro o eventualmente sus hijos ante cualquier eventualidad que le pueda pasar a cualquiera de ellos, con lo cual me siento enormemente feliz por haber conquistado esto, pero más como argentino que como miembro del gobierno. ¡Qué lindo que habla el pibe! Parece que sabe, ¿viste? Bueno, ahora déjenme hablar un poquito que les cuento algunas cosas lindas que pasan en esos momentos, y es verdad eso, la secuencia histórica lo muestra, porque la ley esa 1565 de 1886-87 trajo un dolorcito de cabeza en Santa Fe y de tipos progresistas que quisieron avanzar con ese tema, hacer que el Estado fuera el responsable de inscribir los nacimientos, los casamientos y las defunciones, un tema que no tendría ni por qué discutirse, bueno, pero se discutió fuerte con la Iglesia, después se discutió fuerte la 23.515 con el divorcio vincular, y finalmente este matrimonio. Yo recuerdo que cuando estaba en campaña para ser gobernador, pretendía ser gobernador, me reuní con varios obispos, y uno de ellos me dijo con mucha potencia, pero ¿cómo le van a poner matrimonio? Y yo digo, ¿usted me quiere discutir una palabra? No tiene mucho sentido discutir una palabra. Digo, yo soy un viejo contador, pero soy un joven abogado que se recibió a los 45 años de edad, y ¿sabe qué? Con derecho internacional privado y puntualmente con matrimonio. Y cuando uno estudia el matrimonio, ¿sabe cómo fueron los matrimonios? Los primeros fueron que la cagaban a palo y se la llevaban, la segunda, arreglaban con la familia y se la compraban, y siempre estuvo una cosa túbica alrededor, ¿qué es lo que está defendiendo? Si no tiene nada que ver con la iglesia, si yo tuviera la oportunidad de preguntarle al Dios que le rezo todos los días, mire, tengo este quirombo, señor, no sé cómo resolverlo, esta señora quiere vivir con esta señora, este señor quiere vivir con este señor, ¿qué hago? La respuesta que yo imagino, porque tengo todo el derecho por el libre albedrío, es arreglala, boludo, no me hinché la bola a mí. Esto me imagino. Entonces digo, no tiene que ver Dios, el Dios que yo le rezo es bueno, es el que sabe hacer las cosas bien, ¿cómo yo voy a estar creyendo que esto es malo? Y además, el Estado no le da derechos a nadie, ni al legislador, ni a nadie que lo he sido orgulloso. Lo que hace es reconocer lo que es intrínseco a la persona, le pertenece a la persona. Yo tuve un amigo, ya no viví entre nosotros, pero que fue un gran tipo, que yo hablé mucho sobre este tema, y finalmente lo temé sacando a Carpiento, porque venía a querer marcarnos el paso, que fue Pedro Cerolo, y todos nos acordamos de Pedro Cerolo. Fue concejal de Madrid por el PSOE, un tipazo. Y la última vez que hablábamos, digo, Pedro, no me rompás la pelota mía, y yo voy a hacer, los tiempos son nuestros, no podés marcar la cancha, porque los números hay que tenerlos para ir al Congreso, y la realidad es que la estrategia mía no era como salió. La estrategia mía, la primera ley de género, después matrimonio igualitario, porque suponía que de esa manera íbamos haciendo escalón por escalón, y un día me llama Néstor y me dice, no, vamos primero por el matrimonio igualitario. Y bueno, como me lo decís, que en definitiva era diputado de la nación, y el que tenía que finalmente terminar atando los puntos que no faltaban era él, si él me decía que se sentía conforme de llegar con ese tema, llegaba y llegó, y bueno, pudimos cumplir con el objetivo perseguido, que en definitiva hablaba de muchos años de trajinar, de caminar, y de las cosas lindas que pasaron en el medio, porque alguna vez se quejaban, porque decían que en la marcha del orgullo gay le pintaban la catedral, que algún salame nuestro siempre hay, alguna cosa de esas, entonces en vez de nosotros, en vez de enojarnos y mandar la policía, teníamos, esto no se cuento, no cuento, creo que era por primera vez, en vez de enojarnos y mandar la policía, y que estaba a cargo mío, por supuesto, lo que hacíamos era comprar la pintura, le mandábamos los pies de la agrupación mil, le pintábamos la catedral de vuelta, se terminaba el conflicto, no había más problema, cuando uno tiene ganas de hacerlo, se puede hacer, y bueno, encontramos siempre mucha predisposición por parte de todas las organizaciones para hacer las cosas bien, y salió bien, y yo lo festejo, lo festejo, lo cerebro, y me parece que es un momento bárbaro para recordarlo, y por eso me sumé. Hablando de, hola Ale, ¿cómo va? Que te sumaste recién, hablando de Pedro Cerolo, que lo mencionaste recién, no sé Aníbal si te acordás de la primera reunión que tuvimos, en donde en realidad Pedro tenía una reunión con vos, él venía de España y se iba a reunir con vos, que era ministro del interior en ese momento, entonces nos dice, nos pregunta si nos queríamos sumar a la reunión, era nuestra primera reunión con un ministro del ejecutivo, y bueno, queríamos llevarle el tema de matrimonio igualitario, que habíamos preparado una carpeta con información, encuestas, un montón de cosas, habrás tenido tantas reuniones que seguramente no te acordás, y te llevamos toda esa información, y bueno, las organizaciones en ese momento éramos muy pobres, las organizaciones de diversidad no teníamos ninguna ayuda del Estado, hasta ese momento, y nos costó un montón imprimir esa carpeta, me acuerdo, siempre cuento la anécdota de que tenía gráficos impresos a color, información, nos había costado muchísimo, entonces llegamos a la reunión con Pedro, y te planteábamos matrimonio igualitario, y vos decías, no, pero nosotros ya estamos de acuerdo con esto, no me tenés que convencer, y me devolvías la carpeta, y yo le decía, no, pero mirá que no es unión civil, es matrimonio igualitario, no sé si me entendiste bien, sí, sí, no nos tienen que convencer, nosotros ya estamos convencidos, y me devolvías la carpeta de la vuelta, ya me la devolvías tantas veces que en un momento te dije, bueno, pero nos costó un montón imprimirla, ¿te la podés quedar, por favor? No, pero yo tuve, también te voy a hacer un dato, o contar un dato, que no sé si también todos lo conocen, yo de entrada me oponía a la adopción, entonces, todos los amigos que tengo, tanto en la federación, como en la CHA, siempre teníamos charlas con ese tema, déjamelo, tengo que masticarlo, déjamelo procesar, tengo que masticarlo yo, y después te voy a decir qué es lo que me sale de esa rumiada, déjamelo masticar, un día decidí, lo llamé a todo lo que pude, y dije, che, tienes razón, todos los hijos de puta del mundo han sido hijos de heterosexuales, los más hijos de puta del mundo son hijos de heterosexuales, así que, hagamos las cosas bien, y todos aquellos que están teniendo la oportunidad de vivir una situación de esta característica, y felices, y contentos, y qué sé yo, poder aprovecharlo como corresponde, y el día que tengan la oportunidad, que hoy varios de mis amigos tienen hijos, en aquel momento era un proyecto impensado, y hoy tienen hijos, inscritos como corresponden, y recibiendo los derechos de ambos si fueran necesarios, y cosas por el estilo, da mucho placer. Hace muy poco, no, muy poco no, yo era el jefe de gabinete, viene a verme un día un amigo, mi amigo es un poquito facho y duro, entonces, este, charlamos un rato largo, y cuando estaba por el mío, me dice, te puedo contar algo muy personal, muy personal, y entonces, este, sí, está, no le digo, cómo no, amigo de hace muchos años, me imaginé cualquier cosa, entonces, por ahí me dice, no, lo que pasa, que fulanito, el hijo de él, el más chico, es gay, y se largó a llorar, pero así, era una regadera, y digo, mirá, Tano, recién te enterás vos, se quedó muerto, y cómo me decís, recién te enterás, y yo lo sé hace dos años, y cómo lo sabés hace dos años, porque se lo contó tu hijo a mío, y es más, tu hijo es tan honesto, que le cuenta que es gay, pero que no había estado nunca con un chabón, y qué me decís vos, que yo tengo que hacer con esto, ¿sabés qué haría yo? Ahora te tomás el bondi, vas a la plata, llegás a tu casa, lo invitas a cenar, y decirle que te enseñe, cómo se tiene que hacer, bueno, nunca tuvieron buena relación, hasta ese día, hoy son espectacularmente amigos, mirá cuántas cosas, cuánto daño se puede hacer, cuando uno no sabe cómo ayudar, o cómo estar cerca de los problemas que pasan todos los días, estas cosas suceden, de gente de carne y hueso, bueno, yo me siento contento de eso, porque sé que en muchos casos, las cosas iban bien, el día que se votaba, yo fui a la federación, había una pareja grande, nunca más a ellos, ¿se dan cuenta de quién estoy hablando? ¿De mujeres? No, no, de dos señores. ¿Te acordás el de los angelitos, yo digo el café de los angelitos, no de los angelitos, el ángel, ¿te acordás que estaba en pareja en ese momento? Sí, sí. Uno más grandote y otro más menudo. Ah, el anticuario, sí, que la pareja falleció después, sí. Bueno, eso es lo que me habían dicho, yo no lo sabía, no estaba muy seguro, y por eso lo traigo. Yo charlé muchos con ellos, y yo lo que le decía, es que ellos estaban conminados, a tener un gesto, que aceptar la suciedad, porque si no, eran el maricón, y no sé qué cosa, y cómo se lastimaba, y cómo se agraviaba. Y él mismo me contaba, Aníbal dice, ¿cómo no te voy a entender lo que me estás diciendo? Si cuando vamos a la casa de mis familiares, en Salta, recuerdo que me decía, solo en una de las casas, nos dan una habitación para los dos. En la demás, todos nos hacíamos, lo boludo, entonces vos andás a esta habitación, y vos andás a esta habitación, ninguno aceptaba las reglas del juego. Qué tonto. Y bueno, ellos lo vivían con mucha felicidad, que me acordé de él, y que Dios tenga su valida. Creo que era San Juan, la provincia, porque él era de la familia de San Juan, y esto que nosotros decimos siempre, que la cultura del orgullo vino a vencer, esa cultura de la vergüenza, que durante tanto tiempo hemos escuchado esas frases de ser discreto, que no se te note, entre cuatro paredes, hace lo que quieras, de esa parte. Sé lo que quieres ser, claro, sé lo que quieras ser. En la privacidad. Y la ley de matrimonio tuvo ese efecto, fue como una salida del armario masiva, del colectivo. A María le pasó, recuerdo esa noche, el 14, 15 de julio, nos llegaban los mensajes por Facebook, la gente conseguía nuestros celulares, esas historias de a las tres de la mañana agarré el teléfono, lo llamé a mi viejo y le dije que era gay, y el chico que vivía conmigo es mi pareja y no es un amigo, o ayer le conté en el trabajo a mis compañeras de la oficina, que la chica que vivía conmigo no es mi prima, que es mi pareja, ¿no? Cómo nosotros, nosotras como comunidad también fuimos construyendo, esto como decís Aníbal, de no estaba convencido de la adopción, nuestro colectivo no estaba convencido del matrimonio igual, de pelear por la igualdad, porque era una exposición. A nosotros a veces juntando firmas en los boliches de ambiente se nos acercaba alguien y nos decía y si estamos bien, no nos expongan, yo estoy tranquilo, yo tengo arreglado lo mío, no nos saquen del armario, ¿no? Y bueno, eso también fue todo ese trabajo de visibilizar la ley y una comunidad que terminó el 28 de junio primero en un gran festival que hizo la Federación con Artistas que vamos a evocar el miércoles y el 14, 15 de julio reventando esa plaza diciendo ya no nos ocultamos más, ya no tenemos más vergüenza de esto, ahora somos y estamos y creo que eso fue uno de los mayores impactos pero para llegar hasta ahí hubo mucho trabajo en el medio y durante ese trabajo Fabián ha preguntado hace un ratito que hiciste con la carpeta Aníbal no sé si quiero saber platillo a la mierda platillo a la mierda que esperaba que hiciera me imaginé no, no sé tenía conciencia que iba a ser histórico me imaginé bueno pero otra de las cosas que recuerdo era que ya era jefe de gabinete de ministros de la nación Aníbal o antes incluso como ministro de justicia de derechos humanos y después como jefe de gabinete de ministros de la nación y nos decías que para hablar de este tema que estábamos trabajando en conjunto que fuéramos cuando sea necesario sin aviso sin reunión sin nada me acuerdo que una vez estaba con un compañero ahí en una oficina y le decía che me acabo de enterar era un voto de un senador una senadora no recuerdo bien yo tengo que ir a hablar con Aníbal para contarle esto y a ver qué hacemos y qué sé yo me dice bueno ¿tenés reunión? no, no no tengo reunión y bueno pero entonces no te va a atender no, sí nos va a atender no, no no te va a atender María es jefe de gabinete de ministros de la nación no te va a atender sí, dale acompáñame no, pero no nos va a atender ¿a dónde tenemos que ir? a la Casa Rosada no nos van a dejar entrar ¿te acordás y cuando seguíamos provincia por provincia el tema de los erictos? sí vos mandaste la carta a la federación la mandaste adjunta una carta tuya dirigida a todos los gobernadores y creo que a los legisladores también solicitando que revisen los artículos que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo en 16 distritos del país y por supuesto después de tu carta lentamente se fueron derogando cada uno de esos artículos vos Fabián recibís la carta y además puedo dar fe absoluta en el compromiso político de Aníbal y del gobierno con el tema de matrimonio igualitario el conteo de votos en el Senado era agónico era minuto a minuto yo les decía al principio que por una cuestión completamente azarosa terminé en Buenos Aires la noche anterior porque mi hija tenía un turno para una cirugía mi hija menor que en ese momento tenía 15 años 16 entonces había quedado a cargo el vicegobernador el presidente de la legislatura yo ya no tenía vicegobernador y yo había viajado para acompañar a mi hija en la cirugía la operamos a Victoria el 14 se operó Victoria la operó el médico a las 9 de la mañana y con la hermana llevamos el colchón al living para poder seguir el debate parlamentario y ahí me entero que no se podía entrar salvo muy pocas personas al Senado y a mí me dejaron entrar al Senado pude pero que la consigna había sido parte de los legisladores que se oponían al matrimonio igualitario la consigna había sido sin sonido sin expresión de ningún tipo no se podía aplaudir no se podía nada había que escuchar esa es una costumbre del Senado hoy sigue existiendo te lo hizo un ex senador nacional ni se aplaude ni se ni se no tremendo el Senado pero tampoco tuvimos que conseguir un saco para que pueda entrar no pude entrar porque tenía estaba con un senador con Rubén Yustiniani en ese momento senador socialista y me prestó el saco de un compañero que mide dos metros así que estaba yo con un saco que me quedaba gigante pero el saco pude entrar yo pude entrar a mi hija convaleciente de una cirugía así que iba y viven a dos cuadras mis hijas entonces iba al Senado la dejaba durmiendo y volvía y así estuve toda la noche hasta las cuatro de la mañana con mi hija mayor y un compañero de ella que había ido a la casa a escuchar el debate y en esto que vos decías Aníbal del hijo de tu amigo este chico me decía en ese momento que a sus 28 años nunca le había dicho a sus padres que era homosexual y que alguna persona le había indicado que tenía que hacer un tratamiento médico yo no podía creer que estaba escuchando en el año 2010 una aseveración de esas características y nada y conversábamos toda la noche porque el chico estuvo ahí hasta que se votó y lloramos y nos abrazamos pero me tocó estar en el Senado en el momento en que se votó y salí en silencio y cuando vi en esa plaza a la multitud abrazándose y llorando lo único que atiné fue a seguir caminando e ir al departamento a ver a mi hija y alguien me para de atrás que me reconoce y me dice Fabiana gracias y nos abrazamos y lloré con un desconocido de la felicidad de sentir que esa noche algo para bien había cambiado en la patria algo muy bueno había pasado porque había miles de personas llorando de felicidad y no es algo que nos pase habitualmente esa noche pasó miles de personas se abrazaron llorando y sentí que debía respetar en silencio ese festejo de ese colectivo que había peleado tanto y que una había tenido la fortuna del azar de la historia de haber contribuido en un granito de arena para que eso fuese realidad pero fue para mi fue una de las cosas más maravillosas que guardo profundamente en el recuerdo yo quiero intervenir un segundo saludarlos a todos ustedes y decirles que justamente con Ernesto soy Alejandro Vanelli y con Ernesto lo regrese con mi marido ya hace 10 años esa noche justamente habiendo estado en casi todos María y Esteban en casi todos los actos en todos los movimientos y haber sido bastante cabeza punta de lanza en muchos proyectos que hicimos con los artistas y con todas estas cosas que yo podía aportar y que los dos podíamos aportar con nuestro conocimiento esa noche estábamos con muchísima fiebre en casa con un frío tremendo tremendo medio lluvioso muy frío y estábamos todo el tiempo comunicándome sobre todo también con María pero más con Esteban recuerdo y con gente que vamos para allá no, no, no vengan todavía no sale si sale no vengan si vengan no, no, no se levanten bueno, así estuvimos hasta las 3 y pico de la mañana Ernesto grababa una miniserie a la madrugada a la mañana tempranísimo y ya tipo 3 de la mañana Ernesto capotó no daba más y quedó frito yo me aguanté un poco más casi hasta el final y pusimos a grabar los últimos comentarios en el Senado los últimos votos digamos en el Senado y me quedé también dormido y al rato suena el teléfono y era primero el hermano mayor de Ernesto diciendo che, están durmiendo pelotudos acaba de salir la ley y después mi hija con nuestros nietos cantando se casan los bolos se casan los bolos o sea que ahí nos levantamos con casi no sé 39 de fiebre corriendo por la casa gritando y llorando como era tan común con María que nos llamaban un poco los lloradores hoy nos reímos tanto pero en aquella época cada vez que hablábamos yo me acuerdo ese día que quisimos hablar yo quisimos también y hablamos igual en el Congreso cuando mostramos los videos de los famosos de la gente de la cultura que nos apoyó que cuando empezábamos a hablar llorábamos cuando nos casamos con Ernesto igual yo quise hablar y me lo había llorado el moco tendido así que brotaba la emoción como dijiste Fabiana en todos nosotros y agradeciendo tanto 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 a Néstor haberlo visto ahí en el Congreso votando la ley por única vez y después esa promulgación que siempre contamos cuando Cristina firmó la ley estábamos todos ahí que no entraba un alfiler estábamos todos ahí apentados y termina y salen todos salimos todos los gays las lesbianas las trans como locos a salir a saludar a Cristina y a darle besos a Néstor y a Cristina y nadie nos paró es más tengo la imagen tenemos con Ernesto la imagen grabada de Néstor con dos trans de dos metros de altura dándole un beso cada uno en un costado del cachete y él con una sonrisa y sacando la foto yo dije ¿en qué país Dios mío uno puede abrazar a la presidenta y al expresidente y sobre todo a la presidenta tocarla agarrarla cuando ellas tan guapa y tan arregladas siempre o sea que nuestra alegría fue tremenda y siempre yo decía también el primer día que Bruno Bimby me llamó para hacer una adhesión de los actores que yo representaba a esa famosa solicitada el día que conocía a Esteban y a María y a todos los que formaban parte de ese colectivo ya trabajando ya en plenitud ahí en la federación yo dije con toda esta gente vamos a conseguir algo porque entre todos no sumábamos uno pero evidentemente era una fuerza como yo digo cuando uno empieza algo y sobre todo con un gobierno como el que teníamos que uno tanto extrañó estos cuatro años bueno fue una gran felicidad perdón pero no podía dejar a Fabiana que tanto hicieron también que son tan queridos Alejandro vos mencionaste esto de la incertidumbre que teníamos esa noche yo quisiera preguntarle a Aníbal si él tenía incertidumbre o estaba seguro porque recuerdo algunas frases tuyas en el camino como por ejemplo cuando nos decían ustedes ustedes consigan los votos de la oposición que yo me ocupo de poner los que falten del oficialismo y después otra frase tuya que cuando íbamos a hacer el punteo de uno por uno que íbamos yo llevaba un cuadrito con todos los nombres y te iba diciendo lo que teníamos lo que nos habían dicho yo a veces te decía no este vota en contra no vota a favor no pero mirá que me parece que vota en contra que me hizo una declaración media no no vos no te preocupes que vota a favor y con tu famosa frase por supuesto me decía si yo te digo que es domingo rayá queso por momento pensaba me estás mochando me estás queriendo convencer de que está todo bien hay una historia que por supuesto no voy a contar nombres de ninguna manera cuando se está haciendo la está por comenzar la sesión en la Cámara de Diputados había gente nuestra que jugaba en contra y jugaban en contra convencidos y con ganas de jugar convencidos y había gente de la oposición que votaba a favor y convencido de votar a favor entonces el tema era raro porque había que agarrar los propios que jugaban y los de la oposición que jugaban tenían que ser marqués los propios que no jugaban y los de la oposición que no jugaban y eso era un tema que nosotros lo veníamos manejando casi como orfebre y los números daban sin problema pero teníamos unas de espada que era Néstor sentado en el recinto una compañera ni provincia ni procedencia convencida de no votarlo hace un comentario en una reunióncita que encuentra en un costado de cuatro compañeros que teóricamente no iban a votar entonces les dice che me parece que tenemos el número que los cagamos y entonces un compañero que tampoco voy a decir el nombre porque son muy conocidos y daría al año y esto es para reírse un poquito le dice mira nena si ese señor está sentado ahí es porque los números vos los los tiene así que queda tranquila que tal y salía y salió porque nosotros teníamos todo muy trabajadito muy finito muy finito y lo otro era toda tarea de un tipo de una expertise como Néstor que además tenía una vocación de hacerlo bueno la vuelta de la vida pasa todo esto el tiempo yo no me voy a ser senador de la nación y siendo senador un día me mandan llamar Cristina y el ILGA entregaba por primera vez un premio a un país y se lo entregó a la Argentina por el matrimonio igualitario y Cristina le mandó a mí a Estocolmo a recibirlo así que nunca me olvide de eso bueno que alegría me dio poder representar al país en un gesto de esa característica y además no sabés la bola que nos daba toda la gente porque era divino era un teatro que explotaba salía la gente por las ventanas viendo nosotros en Suecia los miramos siempre como si fuera algo imposible y lo hubiera de hecho vaya mi reconocimiento y mi respeto por ello por primera vez damos un paso que los pasamos aunque sea unos milímetros una cosa bárbara después con la ley de identidad de género Aníbal los pasamos unos milímetros pero con la ley de identidad de género pusimos la marcha de San Lorenzo y desfilábamos un dato no tan conocido en ese momento Suecia todavía no tenía en vigencia el matrimonio igualitario no, no, por eso te digo en ese momento nosotros los pasamos unos milímetros quién iba a decir que nosotros íbamos a pasarlos ahí recién Alejandro decía que la hija con los nietos el bolo se casa y dijo que era bastante llorón vamos a recordar un momento que atestigua ambas cosas Ernesto y Alejandro llegaron puntuales se abrieron paso en la fervorosa multitud se apoderaron del centro y sus 34 años de amor tomaron forma en un sí quiero escuchando las palabras de la jueza en nombre de la ley les pregunto Alejandro, ¿aceptás unirte en matrimonio a Ernesto Rodríguez Larrece? Ernesto, ¿aceptás unirte en matrimonio a Alejandro Jorge Banelli? Habiendo... Habiendo prestado vuestro consentimiento quedan unidos en legítimo matrimonio para la ley argentina. En medio de tanta emoción se colocaron las alianzas y contaron al mundo el porqué de su valiosa decisión. Nosotros que siempre mantuvimos un perfil muy bajo nos pareció que era una oportunidad para ayudar a una causa que lo merecía. gente común como nosotros con un sueño con una ilusión que era lograr un derecho para todos un derecho que no será negado y tanta gente en el mundo y en nuestro país y sobre todo en el interior ha sufrido tanto por esta discriminación. a todos los homofóbicos les digo que no hay problema que estén tranquilos no tienen nada de qué temer la fobia el miedo es lo contrario del amor o sea que cualquier fobia se cura con amor no hay nada que el amor no cure sobre todo los miedos o sea que no tengan miedo lo que viene es más amor más libertad más igualdad y eso no puede ser otra cosa más que positiva siempre ¡Qué hermoso! Y bueno ya 44 años de amor qué lindo qué lindo que se pudo Yo acá estoy colado les saludo a todos aprovecho este momento porque acudimos Hola Ernesto Hola hola a todos y yo puse un poco ahí de calma entre tanto moco porque ya directamente no entendía nada pero que estábamos diciendo de tanto y María también ahí toma no sé si es nosotros llorando también estaba muy emocionada para variar estábamos todos los abogados todos estaban llorando este plano de la piquio con anteojos negros porque las lágrimas le caían las regulares también maravilloso eran momentos de mucha emoción la verdad que que el debate en el Senado la promulgación cada uno de los casamientos previos a la ley el casamiento de ustedes inmediatamente después fueron momentos de mucha de mucha emoción y de de contar con por supuesto que escuchábamos cosas muy duras pero pero ver todos esos apoyos de los artistas referentes del arte de la cultura de los gremios de la política de la comunicación ver ahí a un gobierno apoyando estando pendiente poniendo a disposición todo lo necesario para como dijo Aníbal en esa primera reunión en donde me aceptó la carpeta dijo hay que generar las condiciones no vamos a llegar al Congreso para perder hay que generar las condiciones y yo pensaba pero ya está ya presentamos el proyecto ya presentamos tenemos los amparos ¿cuáles son las condiciones? y bueno había que generar las condiciones generar los consensos sociales para llegar al Congreso y ganar la votación como hicimos pero no hubiera sido posible sin el Estado presente con el que contamos permanentemente gracias al trabajo por supuesto de Aníbal y al apoyo de Néstor y de Cristina que fue permanente Aníbal ¿tegués lo decir? sí quería decirte que después del casamiento y después de la fiesta del casamiento que estuvimos en Puerto Madero que no íbamos nunca así que para nosotros era tierra nueva era como estar en otro país la gente en la calle los coches a la mañana a la madrugada después de la fiesta por ejemplo o después del casamiento las bocinas la gente gritando felicitándonos aplaudiendo era una cosa que no podías caminar que la gente te abrazaba llorando como dijo Fabiana pero al otro día en la calle yo sé que eso que decían que no estábamos preparados como dicen ahora siguen diciendo en Chile y han dicho en otros países que el pueblo no está preparado los argentinos no están preparados que se va a caer todo que siempre es la misma causa dicha con las mismas palabras erradas y mentirosas porque la gente al contrario nosotros dijimos nos van a matar no era de abrazo puro entonces que también el apoyo de la ciudadanía fue masivo te digo habrá siempre gente en contra pero eran los minoritarios y todo eso para que en un momento sí lo habrán dicho pero de verdad que todo esto se pudo lograr por supuesto que gracias al esfuerzo de las organizaciones y de toda la gente que trabajaron y trabajamos para que la ley saliera pero con un yo me imagino con un gobierno como el de Macri o como el de la Rúa por ejemplo o incluso como el de Menem no hubiera salido esto todo esto salió sí para el esfuerzo de todos nosotros pero porque había un gobierno que contenía todo eso había una ideología presente en el gobierno que permitió que todo esto se consolidara que escuchaba y que acompañaba y todo todo esto para llegar a el momento de la promulgación ¿no? Esteban ¿lo tenés ahí? me acuerdo que nos nos llamó nos llamaron de casa de gobierno para decir para ver en qué salón lo íbamos a a desarrollar e íbamos viendo salón por salón y le decíamos creo que fue en ese momento a Oscar Parrilli no, no esto es muy chico no, no no tiene que ser un salón más grande no, acá no entramos imagínate toda la gente que va a venir de las provincias a celebrar bueno, finalmente terminamos en el patio que es el lugar más grande que podíamos tener y ahí compartimos compartimos un minutito porque estamos ya sobre la hora pero no queremos dejar de compartir este momento tan importante y nos vamos a guardar lo mejor para un próximo programa también porque la promulgación merece una dedicación pero sí queremos compartir este momento tan importante para nuestro colectivo ¡Gracias! 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 el decreto de aprobación del proyecto de ley número 26.618 modifica diversos artículos de código civil y de la ley del nombre número 18.248 a fin de contemplar el matrimonio entre personas del mismo sexo a continuación la señora presidenta de la nación recibirá de manos de diferentes organizaciones un reconocimiento en primer lugar hará entrega de un presente en la comunidad homosexual argentina en manos de su presidente César Silluti Valeria Paván y Luis de Gracia invitamos a continuación a la federación argentina de lesbianas gays y bisexuales y trans a través de su presidenta María Rashid Esteban Paulón y Claudia Braudaco ¡Gracias! 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 Hace entrega entonces la gente de la federación argentina de lesbianas gays, bisexuales y trans a continuación hace lo propio la asociación internacional que momento fue impresionante me acuerdo ese día ver a todos los ministros y las ministras ahí sentados escuchando la promulación no en todas las leyes están todos los ministros y todas las ministras de la nación ¿no? y en esa ley ese día y todos se habían puesto un ¿cómo se llama? un pin que habíamos hecho de la federación que decía la ley de la igualdad sí a la ley de la igualdad y estaban ahí aplaudiendo todos los ministros y ministras de la nación fue la verdad que impresionante impresionante y un mensaje fuertísimo para la batalla cultural que bueno después inició con esa herramienta fundamental de la igualdad como mensaje del estado que por supuesto no es lo mismo yo quiero recordar aquellas palabras de Cristina cuando dijo no fue magia esa frase se la tatuó se la tatuaron muchos militantes y muchas militantes de la federación porque claramente no fue magia y ella dijo hace falta voluntad política y coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar y sin lugar a dudas en ese salón lleno de ministros funcionarios funcionarios funcionarias secretarios secretarias en donde estaba Fabiana estaba Aníbal el apoyo social que había las madres de Plaza de Mayo los actores actrices músicos estaba la voluntad política de un gobierno pero además estaba el coraje el coraje de Fabiana que como gobernadora casó a esa primera pareja en América Latina el coraje de Aníbal que siendo ministro del interior nos recibía y nos decía acá ya estamos convencidos no me dejes la capeta y nos acompañó de ahí en más poniendo a disposición todas las herramientas que le pedimos todo lo que le pedimos estaba a nuestra disposición para trabajar por matrimonio igualitario en Argentina sin lugar a dudas recuerdo una de las primeras cosas que te pedimos fue una encuesta que hicimos para encontrar las herramientas en los argumentos y un montón de otras cosas y bueno de ahí en más te pedimos muchas cosas más pero recuerdo esa primera herramienta que te pedimos para dar esta batalla y siempre estuviste ahí siempre estuvo ahí un gobierno y un estado presente para luchar por este derecho que dio lugar después a muchos derechos más porque estuvo la voluntad política estuvo el coraje María fíjate una cosa con todo lo que vos contás lo que nos reunimos lo que coincidimos lo que trabajamos lo que empujamos lo que hicimos lo que encuesta saber cómo presentarlo el de luchar hablar con unos hablar con otros cambiar la cabeza a uno cambiar la cabeza a los otros fuimos lo contando me voy a explicar a quién jodimos a nadie el esfuerzo era terrible para conquistar algo que era intrínseco a las personas que deseaban tenerlo resuelto se resolvió y a quién jodimos a nadie teníamos razón o no teníamos razón y claro como un tema gente con derechos Aníbal claro nos negaban esos derechos pero no pudimos a nadie lo que fuimos es a reconocer lo que le pertenecía el Estado no da ni los legisladores dan derechos en todo caso tienen que comprender lo que está sucediendo y reconocerlos como tales porque es una intrínseco a los otros y así se hizo y a quién jodimos a nadie se hizo algo enorme para solución de un montón de conflictos que no se podían resolver si no era por vía de una ley como corresponde por derecha legalmente la cosa como se tiene que hacer y con los resultados buenos a la vista todas las familias formadas y contentos y desarrollándose y todo lo que tenemos es así les queremos agradecer enormemente me gustaría que cada uno deje cada uno de nuestros tres va tres, cuatro ahora invitades nos deje un mensaje de cierre porque ya estamos en tiempo pero la verdad que agradecerles enormemente que hayan compartido este momento tan lindo con la Federación y sobre todo agradecer por el compromiso y la lucha de todos estos años no sé Fabi si querés arrancar vos agradecerles simplemente agradecerles siempre este la posibilidad de la palabra y del recuerdo porque creo que ese recuerdo también pone en valor esa fortaleza que fuimos capaces de construir la voluntad política de un gobierno la fuerza de las organizaciones la historia de una lucha pero sobre todo cada uno de los compañeros compañeras y compañeras de las organizaciones que pusieron el cuerpo a lo largo de los años y no esperaron pacientemente laburaron lucharon pelearon cada día cada año con sus propias vidas hicieron ustedes también un país mejor con esa lucha y yo se los agradezco enormemente que me hayan dado la posibilidad de haber caminado un poco ese camino de la pelea porque también ustedes me hicieron mejor a mí gracias muchas gracias 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 yo puedo decir poco pero decir que me pone muy me emociona mucho seguir viendo las parejas de chicas y chicos dándose la mano en la calle la mano y por otro lado quiero decir que hoy hace 10 años que hay mucha más gente feliz en la Argentina gracias a todos nosotros y a ese gobierno maravilloso que nos protege en ese momento a mí me gustaría recordar las palabras de Cristina del día este de la promulgación que dijo a partir de hoy va a haber muchas más ciudadanos argentinos con derechos y esto no implica que otros argentinos hayan perdido los subidos eso me pareció fundamental y creo que es lo que hizo la diferencia también gracias Aníbal agradecer que me hayan creído en lo que uno decía estos proyectos son casi una juega de ajedrez tenía que salir porque había que trabajarlo pacientemente y bueno como las lonjas del cuero sobarla y sobarla y sobarla hasta que pudiéramos llegar a tener el espacio necesario para poder votarlo y conquistar el triunfo y lo hicimos lo hicimos entre todos y yo me siento muy feliz y siempre se lo digo con mucho cariño los quiero mucho me han permitido también participar de algo enorme del cual me siento muy orgulloso muchísimas gracias nos vamos a ir pero no sin antes recordarles que el miércoles a las 7 de la tarde también aquí por Facebook Live de la Federación va a estar el festival de celebración de los 10 años del matrimonio valetario en Argentina algunos de los artistas que se han sumado Germán Díaz Max Vann Señorita Carolina Diego Martínez Rocío Pérez Ayelen Becker Julieta Lazo Ignacio Copani Karen Bennett Viviana Escaliza Benito Cerati Hilda Lizarazzo Mimi Maura Diego Frenke Víctor Heredia Pedro Aznar León Gieco Fabi Cantillo Vicentico Gustavo Santo Alaya y muchísimos muchísimas artistas más así que nos estaremos viendo el miércoles en este festival a partir de las 7 de la tarde y a todos los demás nos veremos el lunes que viene con otra entrega de Somos el segmento que hacemos con María en el marco del mundo LGBT y que vive el amor gracias amén 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 Gracias por ver el video.